...de dar cumplimiento a la indicación del señor presidente Santiago Peña y del vicepresidente el señor Aliana y a los efectos de coordinar bien las acciones, hemos realizado esta reunión juntamente con los actores principales de la generación de energía eléctrica de las binacionales que se utiliza para poder suministrar energía eléctrica en el sistema interconectado nacional, es decir, al Paraguay. Por eso es muy importante esa buena coordinación tanto con Yacenetá como la Itaipú Binacional a los efectos de ejecutar esta indicación en forma coordinada y hemos llegado a un acuerdo de que están las condiciones técnicas y de demanda de energía eléctrica en Paraguay para que a partir de hoy a las 10 de la mañana se pueda retirar el 100% de la energía o de la potencia que nos corresponde en Yacenetá. Eso vamos a hacer hoy a partir de las 10 de la mañana. Como decía el señor vicepresidente, uno de los factores fundamentales también que eso sea factible retirar en este momento el 100% que nos corresponde, Yacenetá, es el aumento de demanda de energía eléctrica. Con este nivel de temperatura, la demanda de energía eléctrica en Paraguay o de la potencia estaría por encima de los 3.000 megavatios de potencia. Eso ya permite retirar el 100% de la energía o de la potencia desde Yacenetá. Entonces, esa es la decisión que a partir de las 10 de la mañana de hoy retiramos el 100% de la potencia que nos corresponde y que está generando Yacenetá en ese momento. Eso es muy importante. El 50% de lo que genera en ese momento Yacenetá que también puede variar. Ingeniero, siendo claros, el 100% de lo que nos corresponde va a ser de consumición local. Así mismo, de consumición local. ¿Por qué? Porque como decía, hoy con esta temperatura está aumentando el consumo de energía eléctrica en Paraguay, entonces permite retirar el 100% de la energía generada en Yacenetá que corresponde a Paraguay. Ahora, ingeniero, ¿Yacenetá está capacitado en proveer a nivel nacional con el 50% o también sería utilizado parte de Itaipú? Sí, parte de Itaipú. De hecho, solamente Yacenetá no tiene la posibilidad de suministrar el 100% de la demanda de Paraguay en este momento. Entonces, lo que estamos haciendo es aumentamos el intercambio o el suministro al sistema eléctrico paraguayo desde Yacenetá y, lógicamente, se deja más excedente en Itaipú. ¿Pero le podrán negociar también con Brasil si por ahí necesitan esta energía? De hecho, nosotros estamos en este periodo de septiembre, octubre, seguramente vamos a comenzar a hablar justamente a nivel del directorio y del consejo en Itaipú binacional a los efectos de definir la potencia a ser contratada el próximo año. Lógicamente que tenemos muchas cosas que hablar todavía al respecto. En este momento es una decisión política y estratégica y no económica lo que se está tomando, si es que eso todavía va a tener, digamos, su conversación con relación a Itaipú también. ¿Y si Argentina quiere de alguna manera comprar nuevamente? ¿Hay esa posibilidad de negociar? Esa ya va a ser una decisión del gobierno nacional. Presidente, ¿aumenta la potencia a través de Yacenetá el viernes? ¿Último 35%? ¿Cuánto se paría? Bueno, nosotros hasta el momento, desde la indicación que tuvimos del gobierno nacional, estábamos aumentando en horario de mayor demanda, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. En un promedio que varía de acuerdo a la generación del momento, el Yacenetá varía del 99% hasta el 75% de lo que nos corresponde en ese horario. Lógicamente, fuera de ese horario, al bajar la demanda de energía eléctrica en Paraguay, también se reduce ese intercambio con Yacenetá. Ahora, con este nivel de temperatura, vamos a poder traer, por lo menos lo de hoy, está en condiciones de traer el 100%. Gracias.